Un plantillo de marihuana en el que había 3.000 matas fue localizado por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado mediante un recorrido a pie que hicieron en el municipio de Tequila. El hallazgo ocurrió cuando los elementos recorrían las inmediaciones de la Delegación San José, donde encontraron la extensión de tierra usada para el cultivo de la droga, la cual tenía 1.000 metros cuadrados. Los oficiales registraron en total 3.000 plantas con una altura promedio de 1.30 metros, situación que hicieron del conocimiento inmediato de la gente del Ministerio Público Federal.